Estuve perdida Tu amor me alcanzó Tu gracia implacable Jamás se rendió Mi ofensa olvidaste La cruz la cubrió Tu sangre fue el precio De mi salvación Te cantaré Me perdonaste Y ahora sé Que el muro que nos separaba cayó No temeré Mis ojos abriste Y puedo ver Y que en mi batalla La victoria Tendré Arrancas Tienes las dudas De mi corazón Y mis tormentas Les calma a todo Estás a mi lado Tú Cuidas de mí Aunque te fallo Tu amor sigue ahí Te cantaré Te cantaré Te cantaré Me perdonaste Y ahora sé Te cantaré Que el muro que nos separaba Cayó No temeré No temeré No temeré Mis ojos abriste Y puedo ver Que en mi batalla La victoria La victoria Tendré 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 Santo 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 es el Señor Poderoso es Tú mi fuerza y mi canción Salvador y Rey Santo, santo es el Señor Poderoso es Tú mi fuerza y mi canción Salvador y Rey Santo, santo es el Señor Poderoso es Tú mi fuerza y mi canción Salvador y Rey Santo, santo es el Señor Señor, santo es el Señor Salvador y Rey Santo, santo es el Señor Gracias por ver el video